hola mi gente bienvenido una vez más a mi canal como les dije lo prometido es deuda aquí estoy con mi pelo suelto como están todas las chicas de todas partes del mundo quiero hacer este videito hoy voy a hacer mi 10 o un poquito más zapatos favoritos yo espero que les guste este videito ok voy a empezar puede ser zapatos altos o zapatos bajitos ok los primeros que les quiero enseñar ustedes saben que a mí es rosado no sé a mí me fascina es rosado tengo estos zapatos si pueden ver estos son coach miren este zapato yo andaba loca buscando por un por unos zapatos así hot pink y no los encontré y seguí esperando estuve como entre un año buscándolo a ver si lo ponía en especiales y nada no aparecían y en nine west es una de mis tiendas favoritas encontré estos primeros de nine west y no estaban en especiales pero yo lo compré porque de verdad yo quería uno hot pink hot heels y cuando encontré este a la semana y media este estaba en marshal por 23 dólares y ya había comprado este son no lo devolví me quedé con me quedé no sé si esta luz está muy a yo creo que ahí está mejor y el color así oro por dentro y me lo piché como dice mi amiga entonces esto a mí me encanta los zapatos así no salgo para ningún lado te lo digo que yo no soy fiestera pero cuando salgo me gusta ponerme zapatos así alto bonito miren qué bonito ese zapato este es de la compañía también nine west y me fascina esta también es de la compañía de nine west eso es lo naranjadito eso lo que me atrajo mucho fue el color no sé estos son de la misma compañía y yo siempre lo mantengo en bolsitas plásticas así y este nine west también y las palas son bien cómodos me fascinan pueden se ver bien con trajes se ver bien con maones con leggins con lo que ustedes quieran pero se ven bonitos mis otros favoritos que me fascinan son estos de verdad que es que me fascina miren no es muy alto pero ve la forma del tacón como es miren y esto es de nine west también y estos zapatos puedo correr con él me fascinan yo casi siempre me lo pongo con maones no sé por qué pero se ven bien elegantes otros que también son cremitas y se ven un poco así cerradito con el de aquí pero no se les sale el dedo a uno son estos y estos zapatos yo se los digo sinceramente con estos zapatos si me dicen corre un maratón yo escogería estos zapatos y estos los encontré en ¿dónde fue? en Kohl's ating so estos son de alto by aerosol son para las personas que tengan así como no problemas con los pies pero que no pueden usar muchos zapatos altos y mira yo pagué como 7 dólares pero este zapato ustedes lo encontrarán así medio raro pero cuando tú lo viste así hoy yo fui a hoy salí por casualidad hoy me lo puse para una entrevista que tenía y la secretaria me dijo I like your shoes eso quiere decir que están bonitos otro que compré casi no sé por qué razones pero como que casi todos mis zapatos son de de 9 pues que casualidad esto estos zapatitos negros así estos me recuerdan como zapatos así de bailar como Dancing with the Star que usan esos zapatos zapatos así pero es que me gusta me encanta y el taco no es muy alto ve estos me fascinan también estos son de Gap y yo yo creo que estaba con mi cuñada y ella también se los compró y yo creo que lo he usado una sola vez casi yo yo creo que estos zapatos yo los he usado como una sola vez sinceramente que no salgo para ningún lado chica así que invítenme a esta navidad para para las fiestas ok y son cómodos son cómodos como no cómodos estos zapatos a mi no me importa cuantos años pasarán pero ahí lo voy a tener guardado porque son zapatos clásicos como antes se vestía la mujer con esos zapatos así puntiagudo así mire estos zapatos me fascinan yo los tengo en gris los tengo en negro estos son de Nine West también los tengo en un rosado un rosado como le dicen aquí like a baby pink miren esto es un clásico estos zapatos así los tengo en gris pero se me olvidó sacarlos y siempre yo los mantengo así en bolsita porque así se mantienen otro zapato que no sé si yo creo que esta tienda solamente la hay en New Jersey y es una tienda que mucha gente la van a conocer Easy Pickin este zapato ahí se me suciaron ahí discúlpeme estos zapatos a mi me fascinan y yo creo que yo no pagué ni 25 pesos ni 25 pesos por el pero es que son unos zapatos cómodos y lo tenía en azul lo tenía en como es un azul marino y yo de boba no lo compré pero me fascinan otro zapato que me gusta y es también de de Nine West estos si que se ven bien con leggings para mi con maones a menos que sea así bien pegadito pero para mi con leggings y una suera bien grande estos zapatos se ven bien pero bien elegantes me encanta yo creo que esto me voy a regalar a mi esposa para las navidades para unas navidades y una sola vez me lo puse y ahora cuando llueve así ellas son mis botas favoritas esta y no me importa vine de de New Jersey pero no las doy porque es que me fascinan me fascinan yo tenía una coach y se las regalé a mi hermana entonces así como para el invierno los zapatos a mi que me gusta ponerme aquí no se usa mucho en Florida pero estos son unos zapatos que nunca van a salir siempre van a estar en moda si tu vives como en New Jersey y es un sitio así frío estos son los Uggs yo los tengo en las botas y los tengo así también con esto yo no necesito media y esto mi esposito me los regaló también para unas navidades y me encantan y para dejarles saber a la gente creo que los voy a usar no se para donde voy pero se que los voy a usar es una una clave estos también son de Rampage donde fue que yo compré estos zapatos me encanta una por el color mire que tiene ese color gris y mire este zapato es bien sexy y no es muy alto esto me recuerda como le dije Dancing with the Star y me encantan me gustan otro que me gusta que estos si me los he puesto dos o tres veces para el verano con pantalones cortos estos son mis favoritos y los tengo en color nude también me fascinan estos son de Nine West también mire que zapato bonito ese este es uno de mis favoritos así especialmente para el invierno o en el verano con faldita así es un Coach que esto lo regaló mi esposo y estos son de Cos también y estos me los puse los otros días con unos leggings y una suelita así color orange y todo el mundo me dice oh yo comparto ese zapato estos son de la marca Candy y lo bonito que se ve yo no sé para mí todo esto print así de animales me gustan y otro que son mis favoritos estos los me los regaló mi esposo el año pasado me dijo que quería y yo dije yo quiero unos mocacines si usted cuando estudiaba en Ajay en Puerto Rico yo me recuerdo que estaban todos esos mocacines que le dicen ¿verdad? se recuerdan de esos zapatos de barquito como digo yo y a mí que encantan esos son los clases de zapatos que a mí me gusta usar para el verano así ¿ves? muchos de ustedes se van a recordar yo los tenía cuando estaba en Ajay eran unos como como un orange oscurito y los tenía también azul oscuro con azul clarito que eso valía una barbaridad y si no una barbaridad de dinero imagínense otros que fue mi regalo del año pasado de Navidad esto me lo regaló mi esposo son Michael Kuhn y me encantan mi esposo tiene buen gusto ¿verdad? estas son unas botitas que compré que ni me las he puesto y mira que me mudé para acá para Florida pero dije yo no las voy a no las voy a regalar porque la primera vez porque yo viví aquí esta es mi segunda vez que yo me mudé para Florida y he regalado todo 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 mis 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 botas y la primera Navidad que pasé aquí en Florida hacía un frío y me arrepiento de haber dado bueno se las di a mi familia no es que me arrepienta pero si no que yo tenía tantas sueras bonitas pero esta me conozco cuando me mudé hace dos años dije una que la suera si tú la mantienes bien y bien guardadita la suera nunca sale de moda especialmente en el invierno y las botas es una cosa que siempre van a estar de moda no importa que sean largas cortitas y esto es chistoso porque yo me compré estas botas la cuñada mía Wendy y yo fuimos al show ese de Rachel ella cocina entonces a todas las personas que fueron nos regalaron un gift card de una tienda y eso fue lo que me compré con eso ay Dios mío yo tengo más zapatos pero están guardadas por ahí déjame ver déjame ver si puedo sacar unos de aquí let me see let me see bueno creo porque tal esos fueron los que saqué que me encanta no es que lo use todo el tiempo pero cuando salgo así zapatos altos esos son los que siempre yo tengo que ver y los que me pongo pero yo te digo sinceramente que me encantan los zapatos altos pero no salgo para ningún lado pero como quieran los zapatos nunca están de moda y estaré nada menos la única persona que se los daré a mi hija y a ella no le gustan mucho los zapatos altos o los estaré usando por mucho tiempo bueno mis chicas espero que les haya gustado mis videos los quiero mucho y hasta el próximo video mi próximo video va a ser creo que son mis 10 carteras favoritas yo creo que escogí más de 10 dije 10 por ahí más de 10 pares de zapatos espero que les haya gustado el videito las quiero mucho y nos veremos hasta el próximo chao cuídense mucho chicas